La diputada María de los Ángeles Huerta, con quien nos vamos a solidarizar, porque lo que pasó ayer fue verdaderamente lamentable en la Cámara de Diputados. Diputada, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Pues yo, preocupado por su integridad, usted denunciaba que algunas legisladoras del PRI y del PAN la agredieron hasta con patadas. Ayer tomamos algunas de sus transmisiones, de lo que podíamos y como se podía, de las transmisiones que hacía para Sin Censura. Le agradezco mucho su compromiso con la verdad y su compromiso con este espacio libre como el viento y nos dio mucha pena ver el momento en el que la agreden en vivo y en directo a través de nuestra transmisión. ¿Cómo está? Y yo quiero nuevamente insistir, nuestra solidaridad, diputada, porque esto que hace la oposición ya raya en lo infame. Una cosa es diferir legislativamente, políticamente, y otra cosa son las patadas. Sí, además minimizándolo ahorita en tribuna, ¿no? Un diputado diciendo que fue una patadita y es una cosa muy mezquina el comportamiento de la oposición, Vicente. La verdad es que es la primera vez en la historia, creo, de esta Cámara que una diputada en activo, hablando pues, ¿no? Porque yo me subí a hablar y ya había empezado mi discurso, se suben otros diputados. En otros momentos se ha atabado a la tribuna, pero no en medio del discurso de un diputado, lo que habló Fernández Noroña. Yo agradezco mucho que ayer se haya manifestado, al igual que mi bancada que me protegió ayer, a pesar de lo cual, pues, llegó una diputada del PAN, Patricia Terrazas, arrancó el micrófono, me dio un codazo, me pateó así como en las luchas, ¿no? Yo jamás he tenido un intercambio físico con nadie, a mí me da un poco de miedo el tema de las agresiones físicas, jamás he estado inmersa en eso. Y pues sí, digamos que sí me asusté y pues me lastimaron, me dieron un poco la espalda, me empujaron, en fin, una cosa muy desagradable. Pero aquí tenemos el punto importante de aquí, porque lo que ellos quieren es que no se apruebe lo que vamos a aprobar, ¿no? Y ahora, también, Vicente, yo le quiero decir a la gente que tenga claridad sobre el hecho de que no se van a retirar los apoyos, que no le crean a la oposición. Los periodistas, como tú lo señalas, tradicionales aquí, están muy terriblemente tirando. Yo, ahorita, en una conferencia de prensa, ¿no?, diciéndole a Mario, no, y el dinero del Fondemi. Y Mario les explica y explica que ahora es que todos estaban acostumbrados a que hubiera una caja con dinero que se pudiera robar. Y están desesperados, porque justamente lo que hace la desaparición de los fideicomisos es quitar la caja con dinero para que alguien se la pueda robar. Poner el dinero al servicio de la gente. Si hay un problema, digamos, un huracán, ¿no?, pues llegará la Marina, pues llegará la Secretaría del Bienestar, pues llegará quien tiene que llegar a atender, dependiendo de lo que pase. Y ellos traerán el dinero, y ese dinero lo traerán porque hay presupuesto público, ¿verdad?, para la atención a desastres en cada dependencia. Pero fíjate cómo insistentemente dicen, ¿pero cuánto dinero hay? ¿Pero cómo se va a gastar el dinero? Porque se acostumbró en los tiempos del neoliberalismo a tener una caja apartada para que alguien pudiera meter la mano ahí, y con mucha frecuencia la metieron de manera muy corrupta, poco transparente. Se lo dijo hoy el presidente, ¿no?, en el caso de los desastres compraban cosas, y obviamente a veces eran cosas que no se necesitaban para atender el desastre, pero que de muchas maneras beneficiara a estas personas, a estos centros del PAN y del PRI. Porque, ¿de qué otra manera te explicas que casi enloquecen? Yo creo que hay muchos chanchullos, ahora no sabes qué estoy pensando. Vicente, debe haber muchos negocios opacos en los fideicomisos, y por eso están totalmente desesperados. Porque yo veo como una especie de enloquecimiento, ¿no? Que las patadas son lo de menos, que es menor, que no importan las cosas gravísimas. Que la oposición no esté justificando eso, ¿no te parece, Vicente? Pues, diputada, diputada, déjeme decir esto, tápese los oídos, porque yo soy muy grosero y ya me conoce, pero hay de pataditas a pataditas, ese que dice que se subió a minimizar las patadas que le dieron, a ver, dele una patadita en los huevos y verá que sí se dobla, perdóneme, diputada, pero ese es el nivel de la oposición, una agresión, ¿por qué tendrían que ponerle la mano encima a un legislador? Deje usted un legislador, una mujer como usted, respetable, esta es una grosería, es una tontería, y además es de sinvergüenzas y de cobardes que quieran minimizar la agresión. Esto es lo que no se merecen los mexicanos, los mexicanos merecerían una oposición que debata con bases, que debata con firmeza, que debata fuerte, pero no a patadas. Yo estoy verdaderamente indignado, no solamente porque usted siempre ha sido muy generosa con este espacio sin censura, así hubiera sido cualquiera, y es más, defendería de la misma manera a una legisladora de la oposición si hubiera sido el blanco de la agresión. Es muy, exacto, es muy mezquino, ¿no?, porque inisógino, porque decir que no es nada una patadita a unos legisladores, ¿no?, creo que ellos deben moderar el lenguaje, sabemos que la actitud machista del PAN, pues, justificaría eso y más, ¿no?, la apología de la violencia de sus legisladores, porque, pues, no pueden de otra manera, ¿no?, impedir las transformaciones que estamos planteando. Pero a mí sí me preocupa un poco, Vicente, la actitud de, no solo de los legisladores, sino de pocas personas, afortunadamente, que les están creyendo a estas terribles mentiras que ellos están diciendo. Y eso sí creo que es muy importante que insistamos, ¿no?, que nadie crea que estamos desapareciendo la ayuda, que solo desaparece el instrumento. La caja desde donde robaban es la que aparece. ¿Cómo se sustituye, no?, porque, bueno, la gente tiene legítima duda de decir, ¿cómo se sustituye? Pues se sustituye a través de la asignación de los presupuestos a las diferentes secretarías. Ayer le comentaba, Meme, no sé si tuviste oportunidad de oír un ejemplo muy fácil para explicar esto, FIDE CINE. Hay una instancia de la Secretaría de Cultura que se llama INCINE. ¿Por qué le vas a dar el dinero a FIDE CINE, al FIDE Comiso, si se puede distribuir ese dinero de manera mucho más clara, transparente, rápida, y con conocimiento exactamente, y planes, si lo puedes hacer a través de INCINE así, con planes, con planeación estratégica, no plurianual, si fuera necesario, en el caso, por ejemplo, de desastres, el presupuesto se repartirá de manera plurianual, de modo que no se trata de que alguien se vaya a quedar sin posibilidades o recursos, ¿no? Entonces, la gente tiene que entender esto y no hacerle eco a la oposición, porque creo que eso hace mucho daño, ¿no?, creerle tantas mentiras. Les metieron 300 reservas, Vicente, 300 reservas, 20 horas de trabajo, que eso es lo de menos, nosotros podemos estar aquí hasta mañana y hasta pasado mañana, pero es la violencia legislativa, ¿no?, es utilizar todos los recursos para desgastar, para molestar, y cuando ya no pueden, patean, y sí, es terrible. Yo espero que la gente entienda bien el fondo de esto, y que realmente no les crea nada de estas patrañas que están tratando de decir, y pues ustedes, los medios democráticos y alternativos, como es tu caso, con tantas personas que te siguen y te creen, pues sí decir que la desaparición de los fideicomisos está desapareciendo de la manera corrupta y opaca que había de administrar el dinero en los tiempos del prianismo y el neoliberalismo, Vicente. Diputada, ¿qué piensa de los planteamientos que hace un Gerardo Fernández Noroña, que dice, yo no es que no esté de acuerdo en desaparecer fideicomisos, pero no todos. Aquí también se solidarizó con esta agresión en su contra. Yo no estoy hablando por nadie, yo le dije que estaba en desacuerdo con su postura. A mí en el mecanismo de protección para periodistas me han dicho que a pesar de que si desaparece el fideicomiso están los fondos para apoyar a los periodistas amenazados y a los luchadores sociales. Pero, ¿qué le dice, por ejemplo, a los colegas, a los diputados y diputadas del Partido del Trabajo que plantean esto y pareciera que no llegan nada más a un acuerdo, que siguen muy tensas las cosas? ¿Qué les dice? Sí, Vicente, creo que ellos están partiendo de un supuesto que no es cierto, porque al decir que aceptan la desaparición, lo dije Gerardo ayer en su conversación, esta de las tardes, y dice, es que son 30 o 40 los fideicomisos que defienden ellos, ¿no?, de los periodistas de la ciencia, etcétera, pero están partiendo del mismo supuesto falso. Otra vez no desaparece el dinero, desaparece el fideicomiso. Entonces, hay una trampa verbal que no sé exactamente por qué se establece. Si usted es de acuerdo que desaparezcan 70 fideicomisos es porque ya entendiste que no desaparece el presupuesto, el apoyo, sino desaparece el fideicomiso. Entonces, ¿por qué estás diciendo lo mismo de los otros? Como diciendo, en los 70 en los que yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo porque sí va a seguir el apoyo. Pero en los 30 en los que no estoy de acuerdo o en los 40, no estoy de acuerdo porque... Entonces, en los 30 sí le creen al PAN y en los 70 le creen al presidente o... Hay mañas, Vicente, hay maneras que no debería de... Uno no puede decir que sí apoyo al presidente, estoy con el presidente, llegas a la tribuna y votas contra el presidente. Yo creo que es legítimo decir no apoyo al presidente, no voy a ir en las reformas, en las propuestas que está planteando. Eso es lo que debería decir y por lo tanto voy a votar en contra, ¿no? Pero decir sí lo apoyo tantito, ahora sí que como tú dices en mi lenguaje un poco coloquial, pero la pura partecita, ¿no? Dígalo, dígalo, no toda nada más la puntita. Una partecita sí, pero la otra parte no, pero eres un mentiroso, pero te apoyo. Lo que dices está mal, pero hay una cosa... Yo soy psicóloga, yo creo que hay un lenguaje un poco esquizofrénico en alguien que dice estoy contigo, pero voto contra ti, ¿no? Estoy a favor de la causa de las mujeres, pero si puedo las denigro y le doy un patadón. Entonces, ¿para qué dices que estás de acuerdo? Entonces, lo mismo aquí, ¿no? Estoy de acuerdo con el compañero presidente y creo que el compañero presidente es muy bueno y es un gran luchador, pero sus propuestas no las avalo, no las apoyo. Pero la alianza que había hecho para lograr que en el pleno hubiera quórum, pues no la respeto. Pues si puedo meterle el pie, pues se lo meto, ¿no? Si puedo decir que me quitaron de tal puesto, pues lo digo. Y fue él el que avaló que me quitaran y dijo que me... Bueno, entonces no estás de acuerdo. Y es muy legítima la diferencia que puedes tener con quien quieras, incluido el compañero presidente. Pero entonces no digas que estás con él. Esa es la parte que a mí me parece muy, muy... Pues no sé, ¿no? Yo no lo entiendo. Yo estoy con el presidente y lo demuestro con cada palabra que digo. En tribuna, abajo, con la prensa y con quien sea. Porque nos costó 20 años esta lucha, Vicente, esta transformación. Y muchos la vimos en la calle con mucha dificultad, con muchas resistencias, fue muy difícil lograr lo que tenemos ahora. Lo menos que podemos hacer los diputados de la alianza de Morena, de Juntos Haremos Historia, pues es apoyar al compañero presidente, pero no con los dichos, con los hechos. Hechos son amores, no buenas razones. Le diría yo a los compañeros, el PT con todo respeto, ¿no? La gente puede sentir y hacer, pero no andar diciendo que apoyas lo que realmente no estás apoyando. Dos cosas para cerrar, diputada. Dos cosas para cerrar. En Morena, la postura es o los 109 o los 109, o se van a sentar a negociar y hay posibilidad de que se acerquen a esa postura, digamos, lo así del Partido del Trabajo. Mira, había 3.000 fideicomisos. Y se hizo un análisis muy puntual, muy detallado, ¿no? Y ahora en este paquete van 109 fideicomisos. Yo no creo que haya ninguna negociación o ninguna gana de quitar, de modificar el dictamen. Yo entiendo que van a desaparecer 109 fideicomisos. De hecho, lo que ahorita dijo Mario Delgado es que la próxima semana estamos ya por aprobar una modificación a la ley de salud para que también desaparezca un fideicomiso que haya, que tiene casi 100 mil millones de pesos. Y que se propone la salud de manera directa también, otra vez, ¿no? Porque en ese fideicomiso, pues para qué quieres el fideicomiso, si ya tienes la Secretaría de, a través de la Secretaría de Salud, el Insabi, etcétera, se va a poner ese recurso. Y es por lo que saltaron ayer. Imagínate la cantidad de, ellos argumentan su mentira de que los niños con cáncer, ¿no? En realidad vamos a encontrar, yo creo, en este proceso muchas trampas que ellos hicieron con la existencia de los fideicomisos. Solo eso explica, ¿no? Que golpeen y que pateen y que griten, este, adiesto y siniestro, y que se cangan de las comisiones. Yo llevo dos años trabajando de diputada y nunca había visto una reacción tan enloquecida de la oposición, ¿no? Se retiran, van en bolas, este, siguen, están unidos en esto. Debe haber mucha corrupción y mucho cochupo ahí y por eso no quieren desaparecerlos. El presidente hoy mismo lo decía, ¿no? Qué cosa tan rara, cómo están defendiendo eso. Debe haber muchas trampas, ¿no? Y sí, digo, no lo dijo exactamente así, pero yo interpreto, ¿no? Que si hubiera algo normal, pues no estarían con tanta diatriba y con tanta tontería intentando, intentando, este, detener esto, ¿no? ¿No crees? Yo veo eso, Vicente, es una cosa muy rara, ¿no? Oiga, nada más para cerrar, este avasallamiento de la oposición al tomar la tribuna y pasarse por el arco del triunfo, las llamadas de atención de Dulce María Sauri Riancho, del PRI, la presidenta de la mesa directiva, ¿cómo lo entiende? Porque, bueno, tanto hemos hablado de la mesa directiva y que nada más es tocar la campanita, pero ayer no no pudo meter orden Dulce María Sauri Riancho ante esta toma de la tribuna por PRIistas y PANistas y no sé si había PERREDistas y EMCistas, pero déme su opinión sobre este planteamiento que le hago para cerrar, diputada. Sí, creo que hubo ahí una cosa muy rara que estuvo pasando y que yo me di cuenta que una irregularidad muy grande ayer de la presidenta porque fue el secretario técnico del grupo del PRI que se llama Gustavo Sotelo y subía con Sauri durante la discusión y luego bajaba con los diputados del PRI. Eso no debe hacerse como tampoco debieron auspiciar, yo se lo dije desde mi curul, un debate sobre una cuestión procedimental y que se debió decidir y se debió poner a votación desde el principio, ¿no? Entonces, mire, como siempre lo hemos dicho, ellos no tienen el derecho ni van a poder hacer que no aprobemos las propuestas nuestras y del Ejecutivo en los temas, pero sí pueden hacer como este tipo de procesos, ¿no? Ahora, ustedes, a lo mejor alguien reflexiona sobre si la mesa debió de haber debió de haber estado en otro lado, pero si tú te puedes analizar estas posturas que hay ya muy seguidas de otros compañeros de que sí, pero no, jalo, te doy tantito, pero te jalo para, ¿no? en donde no hay una actitud completamente, pues yo diría, con el proyecto, sino en ciertas cosas, pues tampoco creo que hubiera ayudado de nada ahí arriba cualquier otra persona, ¿no? Yo pienso que se tomó una buena decisión, estoy convencida de que Sauri no va a poder obstaculizar por completo algo, puede poner alguna piedra en el camino, yo mismo se lo reclamé, cuando yo hoy acabé de hablar, volteé y le dije, tú no defendiste mi derecho a hablar ayer en tribuna, permitiste, presidenta, que hubiera esta actitud, entonces, bueno, pues vamos a ver si poco a poco también ella va entendiendo que hagan lo que hagan, no van a detener esta cuarta transformación, Vicente, y de lo que sí necesitamos, como lo ha dicho muchas veces nuestro presidente es del pueblo, necesitamos que el pueblo esté y confíe en que las decisiones que se están tomando en materia legislativa son las decisiones correctas, eso sí, ayudaría mucho pues que hablemos de eso, porque también si las voces que creen que el presidente se equivoca tienen tanto espacio, pues no sé, Vicente, es como Loret de Mola López Doriga, entrevistando a la misma Carmen, entrevistando ahí a los enemigos de Andrés Toro, el sexto Lorenzo Meyer, ya no veo y nuestro amigo Mejía Fabricio, no veo las voces por ejemplo en el caso de Carmen o en el caso de otros comunicadores, entonces, pues ya tienen espacio para estar hablando en contra del proyecto, tal vez ahora necesitamos nosotros también espacio para argumentar y defender el proyecto de la transformación, ¿no crees? Pues sí, y diputada, allá en el norte mi nana, mi tata, que en paz descansen, me decían no te arrugues cuero viejo que te quiero patambor, no se doble diputada, no está sola, solidaridad. Aquí, aquí estamos, aquí estamos trabajando y no, no me arrugó al contrario, esto me desafía aún más, seguiré luchando y por favor acompáñanos, síguenos acompañándonos en este proceso porque, mira, por ejemplo, ahorita voy corriendo a cámara porque quieren verificar pero estoy contigo y tú estate con nosotros, Vicente, ¿qué te parece? Claro que sí, diputada, le agradezco mucho por su tiempo y suerte. Gracias, es la diputada María de los Ángeles Huerta hablando con nosotros sin censura.